seguimos con otro vídeo pues contándole las historias que les venía contando y pues ahí les pido mis disculpas ahí a ustedes porque se nos cortó el vídeo porque el teléfono se nos calentó mucho entonces se cortó y me dejó a media y con la plática pero les seguía pues como les venía diciendo nosotros con claris aquella gran cajona pues va a buscar y buscar la otra botella de estas entonces y le digo yo me dice no está no luego yo fui a que la bota no está solo una han echado le dije chequelito yo la quiero mami yo la quiero le decía y seguimos buscando la vamos a buscar y la buscamos y la buscamos y estaba una señora también que andaba buscando ahí unos zapatos y nos dice que buscan pues la otra bota de estas no muchachas nos dijo si solo una ponen nos dijo la otra la tienen en la bodega y los tiramos la risada anotó con la claris que nosotros hasta sudando a andar buscando ahí la dichosa bota y solo ponen una nada más en las cajas y ya usted la agarra y va donde ellos ya les muestra y ya ellos van a traer la otra bota y pues la fueron a traer y se las midió cheque y pues lastimosamente a él no le quedaron y comienza la gente yo las quiero mami yo las quiero y luego yo a la claris aquí va a pasar como las de cenicienta quien le queda la bota le digo yo la cheque no le quedó no le adentraron vino se las midió ella y a ella le quedaron cabalitas entonces y le digo yo y comienza mami yo las quiero yo las quiero y luego ya vamos a ir a preguntar si no son muy caras ahora vamos a comprarle y pues le le fui a decir a rené a rené le digo mire rené la niña quiere las botas pero a ver si son muy caras a ver si alcanzamos a comprar a me dijo voy a preguntarnos renín se fue a ratito venía y me dice uno cincuenta cuesta pues llevemos se las le digo yo y contenta la la genesis y de ahí buscamos la otra botella y tampoco le quedó a chequelito la otra pues le quedó muy muy chiquita no le adentraba el el pie entonces pues la afortunada fue la genesis ella se las trajo y pues le van a servir de mucho porque ya se nos aproxima el invierno y pues por el montón de lodos que hay en camino pues ya con esto no se van a dar los piecitos y pues ella se vino muy contenta y lastimosamente chiquelito pues no le quedaron pero creo que para la próxima vez que van también se vino ruso entonces y seguimos seguimos los videos ya pasan y pues les tenemos otro detallito aquí pues mostrarles ahí a todos los amigos los jocotes este es un o sea aquí nosotros le llamamos jocote de invierno porque solo se da en invierno este jocote se da solo en invierno por eso le llamamos así jocote de invierno creo que no sé si el mismo jocote de corona creo que quizás no solo es jocote de invierno miren cómo está el palito de descargado por cierto es bien rico este jocote y aquí está otro también aquí está otro árbol también de jocote por eso ahorita está nada más tierno porque no ha llegado todavía el invierno ya cuando llega el invierno pues ya los ya comienzan a madurar aquí hay bastantes pines aquí hay bastantes pines porque han volado palos 10 canales pues había este palo de jocote este mi papá lo sembró a él le gusta como les comento a todos a él le encanta sembrar palos palos frutales entonces por eso todo lo que es este terreno de aquí él ha venido a trasplantar o sea sembrar palos de naranja de zapote tiene palos de mango palos de nantes que estos van a dar cosecha también porque ya algunos de naranja ya tienen algunos palos de mango también y así pues le encanta a él sembrar eso a veces a nosotros nos comenta con Rene pues que quisiera sembrar más de otras distintas de otro tipo de fruta pero no han alcanzado a seguir comprando ahí los arbolitos porque estos pues por aquí está un lugar donde los venden entonces por eso ya no ya no ha seguido comprando pero sí le gustan mucho los árboles vamos a ver aquella aquella aquel sábado ¿cómo es? la mandaringa vamos a verla la mandaringa ahí solo hay de naranja no hay mandarinas es que mami la ayer allá la vio el que vio? la mandaringa la mandarina quiere decir pero es de mandaringa sigamos nomás sigamos caminando porque por aquí vamos a salir por el callejón para abajo no mami para llegar a la casa mami se nos va a calentar el teléfono por el sol mami mami está muy fuerte mami mami que le he subido el chocito mami sigamos caminando y llama a Ruso que los acompañe porque se los ha quedado allá y les va a quedar la mascota sigamos caminando ¿dónde está Ruso? pase por aquí despacito ya vamos vamos a acompañarlos no quieres mami no quieres Ruso vamos a vamos a acompañarlos al perrito está llamando se llama Ruso por eso lo llama que los acompañe nosotros pues a con cuidado ya nos vamos nos dirigimos ya hacia la hacia la casa ya ya vinimos a pasear ya le cumplimos el deseo que tenía la gente Ruso los vamos a acompañar de grabar pues ella siempre dice que quiere andar grabando con nosotros y le digo yo que cuando salimos así a lugares feos no la podemos llevar pero hoy pues aquí la trajimos porque así andamos algo cerca andas a salir andas a salir de andar aquí con una chapa pero donde me voy a pasar creo que la voy a pasar por aquí espérame pues no la dejo de lambrar espérame agarrame los montes agarrame los montes cuando mi papá regaló los arbolitos esos de aquí por aquí pasa por este callejóncito y este es el que nos lleva hacia la casa de nosotros porque yo sé que algunos amigos suscriptores que son nuevos no han visto que no conocían nuestra casa pues ahora con cuidado con estos videos que que he compartido ahí con ellos pues ahora sí ya conocen mi casa nuestra casa pues y decirles que también es de ustedes mami cuatro flores ¿quiere uno? si espérame los nantes para que los voy a llevar ahí está una es una flor bien bonita esta no mami está muy cortadita está muy cortadita usted quiere una yo no las alcanzo mi amor pero eso es un poco con unos pequeños acá va huélala huele rico mami muéstrasela ahí a los amigos esta es una flor dígale ay tiene este burlado mire papi dígales pues muéstrasela ahí a los amigos dígales mami no tiene burlado es leche mi amor pero no pasa nada así ve muéstrasela ahí dígales que es una flor una flor para ustedes amigos dígales para ustedes amigos vale sigamos pues huele rico ah pues ya no la sigo hueliendo mira tiene un animalito ahí viene salida nos sigamos mami yo quiero otra eso no lo alcanza mi amor papi sí papi yo quiero otra sí que ya la vamos a venir a cortar démoslo despacito 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 mire todas esas que se han caído pues allá ya están demasiadas ya están acerrando y esa que trae usted está pero nuevita le gusta la flor nosotros seguimos como les decía este callejoncito pues hasta allá es el terreno y ahí nada más llega y baja para abajo va a dar a la a lo que es la calle y nosotros de ahí de la calle subimos y agarramos para allá ahí les voy a mostrar ahí por donde nosotros caminamos siempre que salimos a grabar o cuando salimos pues y comentarles también hay algunos que a veces me preguntan y con quién dejo la niña cuando yo salgo a grabar pues decirles que con mi mamá o a veces se queda con mi hermana como vivimos ahí con mi hermana vivimos cerquita entonces ahí se queda con ella ella me la cuida porque pues yo quisiera andarla siempre pero no no se puede porque hay partes que van